Música Hola que tal mis amigos bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy amigos les traigo las compras de este domingazo Me fue muy bien ya que compre 8 peliculas de Walt Disney Todas en formato VHS y espero y les guste La primer pelicula que te quiero enseñar en VHS es La Bella y la Bestia una navidad encantada Aquí esta amigos La siguiente pelicula es la de Blancanieves y los 7 enanos Nueva edicion de coleccion Como puedes ver amigos las peliculas aun estan sucias Pues no han sido limpiadas Pues las compre el dia de hoy domingo La siguiente pelicula es La Cenicienta Aquí esta la Cenicienta una pelicula Que me gusta muchisimo tambien Vamonos con otro VHS que es Robin Hood Edicion de Videovisa Que padre Todas las peliculas me costaron a solamente 10 pesillos Super baratas La siguiente pelicula es una pelicula de Winnie Poo Las aventuras de Winnie Poo Excelente Vamonos con otra pelicula amigos Que estoy seguro que les va a gustar tambien Y es la de Pinocho Ya tengo varias ediciones de Pinocho Por ahi las tengo guardadas En mi coleccion de peliculas de Walt Disney La siguiente pelicula es la de Fantasia 2000 Esta pelicula de Fantasia 2000 amigos Creo que ya la tengo como unas 2 o 3 veces Y la que deseo mucho es la de Fantasia No se me ha hecho Estoy seguro que pronto caerá tambien la de Fantasia Ya que cada sábado y domingo Me voy a los Tianguis A buscar peliculas en VHS O algun objeto coleccionable Vamonos con otra pelicula amigos Que tambien ya tengo pero Esta se ve que esta en mis mejores condiciones tambien Blancanieves y los Siete Enanos Edicion tambien de Videovisa La obra maestra de Walt Disney Ahi esta toda cochina todavia Pues aun no se han lavado Muy bien amigos No olvides dejar aqui abajo en la caja de los comentarios Cual de todas esas peliculas Es de tus favoritas Y lo platicamos Un saludazo a todos Y muchisimas gracias a todos Por ver mis videos Cuidense mucho amigos Y hasta el proximo video Bye